El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo este Santo Rosario con los misterios dolorosos hoy día, martes. Martes importante porque estamos en la Semana Mayor, martes de Semana Santa, martes santo. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora, la señora Zayda. Y detrás de los micrófonos, quien les habla y comparte con ustedes el Santo Rosario, Andreina Camargo. A través del 0276-343-1662 pueden comunicarse vía telefónica para participar activamente y en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM. Por medio del 0414-700-1533, vía mensaje de texto, vía WhatsApp o vía notas de voz. Para comunicarse con nosotros e interactuar por medio de sus peticiones escritas o una nota de voz a través del 0414-700-1533. Vamos a dar inicio y no sin antes invitar al Espíritu Santo de Dios para que nos acompañe en este Santo Rosario. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le damos la bienvenida a nuestra Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de la Virgen María de Jerusalén. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén intercede por nosotros, tus hijos, ante nuestras súplicas y desde Gexemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu Hijo oraba en Gexemaní en su agonía por amor a nosotros. Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en las bodas de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga. Instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bendiciones. Para compartir el Santo Rosario. Me llamo Pablo y estoy llamando de Barrio Obrero, cerca de Iglesia del Ángel. Muy buenas tardes, señor Pablo. La intención es para rezar por todos los cristianos del mundo que conforman a la iglesia católica. Y para que Dios nos ayude a orar. Busquemos a Dios, porque Dios es el único ser onipotente, el que nos puede salvar de cualquier epidemia, de cualquier problema que tengamos los cristianos. Y porque Jesús murió en semejanza, Jesús murió y va a resucitar, gracias a Dios, porque por intermedio de ese Hijo de Dios Padre, Él murió por nuestros pecados. Y nosotros somos a semejanza y al nombre del Señor, y tenemos que orar por el Señor para que nos salve y nos dé sabiduría para ser mejores cristianos en este mundo. Amén. Pero iniciamos, iniciamos como esta costumbre. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a perdonarnos, vamos a pedirle perdón al Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial por nuestros pecados. Cuando desee. ¿Aló? ¿Aló? Sí, vamos a pedirle perdón. Vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a hacer el acto de constricción. Cuando desee. Vamos a confesarle a pedirle a Dios, a Jesús por nuestros pecados, que hemos cometido. Sí, Jesús mi Señor y Redentor. Señor y Redentor, perdona por nuestros pecados. Sí. Nos vive a la herida eterna. Amén. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Dios Padre, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. En la palabra del Señor lo meditamos. Jesús va a Getsemaní con los discípulos. Jesús, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Comienza a sentir pavor y les dice, Me muero de tristeza. Quedaos aquí y estate en vela. Se postra en tierra y suplica a tu Padre. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Se presenta a Judas, acompañado de gente con espadas, le dice, Maestro, y le da un beso. Meditamos. En el Monte de los Olivos, esa noche del jueves, Jesús quiso tener consigo así a sus tres discípulos más cercanos, los mismos que le acompañaron durante su transfiguración en el Monte Tabor. Pero a ellos les venció la tristeza y el sueño. Desde una total soledad, Jesús se dirige a su Padre con la palabra más cálida e íntima de su idioma, Abba, Padre querido. Brota el grito profundamente humano. Aparta de mí este dolor. Con majestad divina, Jesús le reitera su plena obediencia, tal como no lo enseñó en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, no la mía, Abba. Lo entregó Judas, el traidor. E imploramos, Señor Jesús, mira cuántos sienten angustias, tristezas y depresiones. Se ve su alma sumida en la oscuridad. Tú quisiste asumir la desolación de todos los redimidos. Socorrenos y fortalécenos para aceptar en paz lo que nuestro Abba nos manda en las horas de Gexemaní. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y línos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este primer misterio doloroso. hoy día martes, Martes Santo, a través de Radio Natividad 101.7 FM, por medio del 0276-343-1662. Dios premia el tiempo, la disponibilidad económica y su disposición de tiempo para compartir con nosotros sus intenciones a través de Radio Natividad. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. A través del 0414-700-1533, compartimos con toda la audiencia las intenciones que nos escriben a través de Radio Natividad. Muy buenas tardes por encomendar a la Santísima Virgen por la salud de la familia Borrero Jaimes, en especial por la salud de la señora Mercedes Jaimes de Borrero. Y la salud de la familia Herrera Cáceres por el eterno descanso del señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres y la familia Cáceres en general. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bienvenido a Radio Natividad. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este segundo misterio doloroso donde proclamamos la flagelación del Señor. ¿Aló? Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias por comunicarse y permanecer allí en la sintonía de Radio Natividad para acompañarme en este segundo misterio de los misterios dolorosos en la flagelación del Señor. En la palabra del Señor nos menciona en el Evangelio según San Juan. Dicho esto, Pilatos volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro ningún delito en él. Pero ya que es de costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad a un preso, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces Pilatos mandó azotar a Jesús. En la meditación, atado a una columna y curvado, caen sobre sus espaldas los crueles azotes. Pilatos no encuentra culpa en él, pero quiere congraciarse con el populacho. El gobernador romano teme las consecuencias políticas que pueda provocar el liberar a Jesús. La multitud irracional, azuzada en sus emociones, prefiere que se le castigue al inocente y se deje en libertad al peligroso bandido. La mentira y la injusticia humana se imponen. Aquí se inaugura la brutal represión que, por amor a Cristo, sufrirán millones de mártires a lo largo de la historia. Imploramos. Espíritu Santo, luz de la verdad y fuerza de los que actúan con justicia, asiste a gobernantes, legisladores, jueces, comunicadores y dirigentes sociales. Otórgales tu gracia para que no pisoteen nunca la dignidad de sus hermanos. Antes sean veraces y responsables servidores de los pueblos, en especial de los más desvalidos y pobres. Amén. Amén. ¿Con qué intenciones desea compartir usted en este segundo misterio? Hermanita, primero que todo le gracias a Dios por el don de la vida. Amén. También pedir por todas las intenciones del Papa Francisco, por todas las intenciones de el señor Mario Moronta, pidiendo por todos los sacerdotes, por todos los seminaristas, por los diáconos, pidiendo fortaleza para aquellos inmigrantes, de una manera especial, pido por mis sobrinos, por una de ellas que está en cierto país, o sea, prestando sus servicios médicos, y por todos los médicos del mundo, por las familias, por aquellos que están privados de libertad, y por todos nosotros los pecadores del mundo. Amén. Entre todas estas intenciones, recordemos que Radio Natividad no nos deja solo. Radio Natividad te acompaña en este aislamiento, en este momento en donde, por voluntad, por decisión del señor, nos ha permitido a todos recogernos en nuestras casas, y permanecer en la sintonía de Radio Natividad. Padre Nuestro. Por favor, hermanita, ya que usted me acordó de una manera muy, muy especial por todos ustedes, los servidores de Radio Natividad, por la ayuda que nos han dado, y nos seguirán dando. Amén. Amén. Para la gloria del Dios de Israel. Amén. Cuando desee, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, aumenta nuestra fe, y danos la paz. Y danos la paz. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este segundo misterio doloroso. Amén. Para la gloria y la bendición del Dios de Israel. Vamos a compartir con ustedes mensajes de texto y mensajes vía WhatsApp que llegan a través del 044-700-1533. Recordando que Radio Natividad no te deja solo, Radio Natividad te acompaña, Radio Natividad está contigo, bueno, si tú lo permites entrar, así como dice la palabra del Señor, para acompañarte en este aislamiento total. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Cristiana Andreina. Sí, para servirle. Hoy otra vez, yo como los gallitos, el que lo repite no es cristiano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Para compartir el Rosario. Sí, señor, sí, señor. Vamos, vamos a compartir con todos, este, con usted y con toda la audiencia de Radio Natividad los mensajes que hemos recibido a través del 044-700-1533. La persona que nos está llamando a través del 0414, por favor, llámenos a través del 0276-343-1662. El mensaje es, el 0414 es para mensajes de texto, mensajes vía WhatsApp o notas de voz, que con gusto van a ser compartidas con todos ustedes. A través del 0276-343-1662, las llamadas telefónicas. Buenas tardes por los inmigrantes, por la salud de nuestros familiares enfermos, por Venezuela, para que el Dios del amor tenga misericordia de nosotros. Otro, las personas que nos están llamando, por favor, nos llaman a través del 0276-343-1662. O en su defecto, participe con nosotros y envíe una nota de voz a través del 0414. 0414-700-1533. Haga sus notas de voz sin pena, sin pena, sin pena. Haga sus notas de voz y envíelas a través del 0414-700-1533. Buenas tardes para las intenciones de los inmigrantes, inmigrantes, por Luz Marina, que descanse en paz, por la familia Zambrano Contreras y la familia Vivas Zambrano, que Dios nos cuide, y nos favorezca. Otro mensaje. Buenas tardes. Por el eterno descanso del señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres. Y el señor José Fernández. También el señor Chariz Cáceres. El tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas. En la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, encontramos lo siguiente. Entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. Reunieron en torno a él toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo, Salve, rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminaba de burlarse, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Meditamos. El color rojo del manto se confunde con la sangre provocada por los azotes y los golpes. Aparece ante nosotros como una sola llamarada de amor redentor. Jesús pudo escoger la corona más valiosa y espléndida. Prefirió que sus sienes fueran ceñidas por una corona de espina. Quiso ser nuestro rey por su total entrega. El pastor se transformó en cordero. El soberano es el siervo doliente. El nuevo Adán, padre de la nueva humanidad, está ahí tan indefenso como un niño. Imploramos. Cristo Jesús, en nuestra sociedad, se causa sufrimiento a muchos inocentes. Que tu brazo poderoso los proteja. Que tus manos de buen samaritano lo curen sus heridas. Que tu mirada de ternura restablezca la serenidad de sus corazones. Amén. El tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. ¿Con qué intenciones nos desea compartir con nosotros? La intención es que estamos en la Semana Santa. Que Dios, Padre Celestial, a nosotros los cristianos queremos no solamente tener fe, sino que tenemos que vivir entre cristianos. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios es el salvador. Que tenemos todo. Dios es el creador de todo el universo. Y por lo tanto es como cristianos. Con esta pandemia que está ocitando en todo el mundo, Dios es el que nos puede salvar. Dios es el que nos lleva nuestros pecados. Amén. 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 Y esta pandemia la llevamos a los pies del madero. A los pies de la Santa Cruz. Porque todo se dobla, toda rodilla se dobla ante los pies del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad. Sea en la tierra como en el cielo. Danos por nuestro pan de cada día. Perdone nuestra ofensa como también nosotros perdonámonos por nuestra ofensa. No nos dejes caer en tentaciones y vivimos de todo mal a mí. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ante la muerte, ante la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores ante la muerte. La muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ante la muerte. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ante la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ante la muerte. En la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ante la muerte. En la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ante la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Muchísimas gracias de verdad por comunicarse nuevamente con Radio Natividad. Amén. Bendiciones, María Andrina. Amén. Recordemos que Radio Natividad no nos deja solos en este aislamiento social. Radio Natividad te acompaña y está contigo todos los días, las 24 horas del día. Buenas tardes, por favor, por cumplir siete años del eterno descanso de Ángel Osneli Zambrano Cáceres, a intención de toda su familia. Muy buenas tardes. Desea bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. Sí, bienvenida a Radio Natividad. Gracias. Amén. ¿De dónde se comunica con nosotros? De aquí, del Pasaje Libertador de Madre Juana. De Madre Juana. Muy bien. en la zona metropolitana 101.7 FM. Vamos a bajarle un poco de volumen a su equipo para que no se genere el feedback que estamos escuchando. Por favor, sí. Vamos a bajarle un poco de volumen. Mientras usted lo realiza, nosotros nos da oportunidad de leer mensajes de texto que han llegado a través del 0414-700-1533. En las mismas, en las mismas que damos, hacen el esfuerzo de transmitir los actos de Semana Santa por medio de los medios de comunicación, pero los cortes de electricidad nos dejan efectuar hacia donde nos llevan. Bueno, pues vamos a colocarnos en la intención del corazón del Señor Jesús. Cuando se nos dificulta la electricidad, pues ese es el momento adecuado para nosotros entrar en oración, en oración personal, íntima oración, no distraernos al contrario. El Señor quiere que en ese momento usted se encuentre personalmente con Él a través de la meditación, a través de la oración, a través del Santo Rosario. En vez de señalar y cuestionar, vamos a bendecir. Vamos a bendecir porque allí conseguimos la gloria del Señor Jesús. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bienvenida a Radio Natividad. Amén. Amén. Ahora sí se escucha muy bien. su nombre, por favor. Su nombre, por favor. Doris Morales. Ah, sí, señora Doris. Perdón, señora Doris. Para compartir con nosotros este cuarto misterio, qué intenciones desea antes de proclamarlo. Bueno, primeramente, mi intención es darle gracias a Dios por la vida, por el día de la salud y por ustedes primeramente, bueno, que Dios los bendiga a toda hora. Ustedes están, ustedes trabajan día y noche. Bendito sea mi Dios que Dios me los cuide, los proteja a todos, que Dios los proteja y, bueno, por todas las necesidades del mundo, por las personas mayores, por los niños, por aquellos que están abandonados, que no tienen un pan que van a ser su boca, por todos, por los que están en hospitales, clínicas, sus hogares y por esta pandemia que estamos pasando. Yo tengo fe en Dios y en la Santísima Día y que de aquí vamos a salir libres, poderosos. Victoriosos en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor, sí. Amén. El cuarto misterio doloroso, Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas. Acompáñenme, por favor, en la palabra, en la meditación y en la imploración. En la palabra del Señor lo vemos en el Evangelio según San Marcos. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. A Jesús lo condujeron hasta el Gólgota que significa calavera. Meditamos. Jesús está muy debilitado por los golpes por la tiniebla interior de las últimas horas. Los soldados le obligan a cargar el peso de la cruz. Lo fuerzan a caminar. Cae varias veces, se levanta y continúa ascendiendo. Ya no puede más. El sirineo debe ayudarlo. Unas mujeres se compadecen de él sin vislumbrar quién es el que sufre y por qué va a morir. Juan, el más joven de los doce apóstoles, es el único de ellos que sube con Cristo la colina del Calvario. La Verónica se arriesga con valentía y enjuaga delicadamente el rostro herido y manchado. Su madre, la Fidelísima, se acerca. Las dos miradas se dicen calladamente todo, con un amor más inmenso que el mar del sufrimiento. Imploramos. San Juan, apóstol y evangelista. En la última cena reposaste en el pecho de Jesús. Escuchaste latir su corazón dispuesto ya al sacrificio y al golpe de la lanza. Pide vigor inquebrantable para los enfermos y encarcelados, para los que no tienen trabajo ni pan, para los solitarios y los ancianos, para todos los que sufren en la vida cotidiana y en los trances más difíciles, ayúdanos a hacer para ellos otros tantos sireneos y verónicas. Amén. Amén. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente aquellas más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad, 101.7 FM, en este Santo Rosario, con los misterios dolorosos. Amén. Que Dios me las bendiga y cuídense mucho. Tan linda. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, el quinto misterio doloroso, llegamos al momento final, donde colocamos las mayores intenciones ante nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y pues su Santísima Madre, que le acompaña en todo momento. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y con esto nosotros colocamos un instante en silencio para reconocer que Jesucristo es el Señor, que murió por ti y por mí. Amén. En la palabra del Señor, lo vemos en el Evangelio según San Lucas, Al llegar al Calvario, le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, dijo, Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, Esta es tu madre. Desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Después dijo Jesús, Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto, un soldado le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Meditamos. Jesús es el único ser humano que pudo evitar la muerte. Se entregó, sin embargo, a ella para rescatar al mundo del pecado y reconciliar a cada hombre con el Padre. Esta alianza de paz nos pacifica entre nosotros. Jesús intercede ante el Padre por sus propios verdugos. Muere perdonando. Esta calidad del amor es la característica de los mártires cristianos. El primero de ellos, San Esteban, murió pidiendo perdón a Dios por sus asesinos. Imploramos, Madre del Calvario, que la sangre de tu Hijo no se derrame en vano. Educa nuestra fe para responder a ese amor sin condiciones. Que todos los cristianos entremos en el dinamismo reconciliador de Cristo. Que día a día oremos de verdad del Padre nuestro. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Transformanos en instrumentos de reconciliación en la familia y en el trabajo, en la iglesia y en el mundo. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias. ¿De dónde se comunica con nosotros? De Maramillo, sector La Cueva. En la zona metropolitana. ¿Qué intenciones desea compartir con nosotros en este quinto misterio doloroso? Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas que en estos momentos están orando tanto por la humanidad, por el mundo entero, por todas estas personas que están llegando de nuevo a nuestro país. Que la sangre de Cristo ya venga sobre ellas derramados, que vengan llenos de mucha paz, de mucha salud y que vengan, bueno, con las mejores intenciones para colaborar aquí con nuestra amada Venezuela. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, ven a nosotros, tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en este quinto misterio doloroso, en donde estamos meditando exactamente la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo de Dios se le acompaña a usted y a todos los oyentes de Radio Natividad. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, la Señora de nosotros que seamos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Continuamos. Santa María, Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, a Señora de nosotros que seamos mansos, humildes, puros y castos, puros y castos. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en ahora, en nuestra muerte, amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, a Señora de nosotros que seamos mansos, humildes, puros y castos. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en ahora, en nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acompáñame seguidamente de las letanías de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Ten piedad y misericordia de nosotros. 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 Ruega por nosotros. No, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre y Virgen. Madre sin mancha. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Poderosa. Virgen de Alabanza. Virgen de Alabanza. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Espejo de Justicia. Trono de Sabiduría. Causa de Nuestra Alegría. Vaso Espiritual. Vaso Insigne. Vaso Venerable. Vaso Insigne de Devoción. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfín. Casa de Oro. Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consoladora de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Madre de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Apóstoles. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina de todos los Santos. Reina concebida sin pecado original. Reina llevada al Cielo. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Familia. Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No desprece nuestras súplicas. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad 101.7 FM. Amén. Tan linda. Muchísimas. De la FAPED. De la FAPED. Sí señora. Tan linda. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Amén. Tan linda. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en la sintonía de Radio Natividad. Recordemos que Radio Natividad no nos deja solo en este aislamiento social. Radio Natividad te acompaña las 24 horas del día, todos los días, los 7 días de la semana. Radio Natividad no te deja solo, te acompaña. Nos da chance de leer unos mensajes de texto que llegan a través del 0414-700-1533. Buenas tardes, bendecida hermana, para pedir por la salud pronta y la recuperación del señor Luis Sánchez. Otro mensaje que nos llega, muy buenas tardes, te felicitamos a todos los que trabajan en Radio Natividad por esa emisora que nos llena y nos lleva muchas bendiciones de la palabra del señor. Amén. Amén. Bendiciones desde Capacho Nuevo. Amén. También. Otro aquí, por aquí. Dice, por las intenciones que está en Chile. Argenis Leonardo, que Dios me lo cuide. Y mi sobrina Astrid Morales. Y Johanna, que está en México. Otro mensaje que nos llega a través del 0414. Muy buenas tardes, bendiciones para todos los que nos conducen en esta emisora. Y para que, por favor, me agreguen al Grupo de María de Jerusalén para saber el horario de los oficios de la Semana Santa. Gracias, Dios los bendiga. Radio Natividad te acompaña y estará contigo todos los días, todas las 24 horas, los 7 días de la semana. En esta Semana Santa no va a ser la excepción, estará contigo. Ya nos da chance de leer un poco más, ¿no? Sí, sí nos da chance de leer más mensajes de texto que han llegado a través del 0414-700-1533. Buenas tardes, para pedir por la salud de Ricardo Vivas. Todas estas intenciones, si no me da chance de leerlas, todas van directo al altar del Señor aquí en la capilla de nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Buenas tardes, por favor, la persona que nos llama a través del 0276-343-1662, a través del 0414 por los mensajes de texto. Buenas tardes, por el eterno descanso de Richard Mendoza y que Dios se le perdone, lo tenga en su santa gloria. Amén. También por aquí nos dice, buenas y bendecidas tardes, hermanas, para pedir por la salud y pronta recuperación del Señor Luis Sánchez. Nuevamente, buenas tardes, por favor, por cumplir siete años del eterno descanso de Ángel Osnelli Zambrano Cáceres, a intención de toda su familia. También por aquí nos dicen, buenas tardes. Soy Margot del Centro, pido oración en este rosario con fe por mi hermana y familiares en Estados Unidos, para que Dios los cuide y los protege del COVID-19. Y por que tengan trabajo por todos los enfermos, por ustedes, para que sigan transmitiendo, cuídense y protéjense. ¿Nos da chance ya, no? Muchos mensajes nos quedan, tengan la plena seguridad. A que sigamos, vamos a continuar. Muy buenas tardes, mi radio natividad. Mi nombre, Alfonso Maldonado. Siempre los escucho, la misa y el rosario. Yo pido por todos los presos de este país que viven solo con la ayuda de Dios. Otro mensaje de texto. Por esos emigrantes, porque Dios proteja a nuestros hijos y familia que estén en otros países y que busquen de Dios, que tengan fe en Él. Es el único que nos salvará. Amén. Otro mensaje. Gracias a todos los oyentes de Radio Natividad. Buenas tardes. Con amor a la Sagrada Eucaristía. Y la bendecida tarde, el regalo de Dios Jesucristo y la Virgen de la Consolación. Pido este misterio por la pasión de Jesús hacia el Calvario, por la pronta salud de Leover Benigno, de Maris y Fabiola Aldana Contreras. Si es su voluntad, Padre amado. Amén. Buenas tardes. Para pedir por la protección de la familia Quiroz Suárez, familia Suárez Gómez en San Antonio del Táchira. Este y muchos mensajes más que nos llegan a través del 0414-700-1533. Tengamos la plena confianza y seguridad que van al altar del Señor. Continuamos leyendo los mensajes de texto. Nos dicen por aquí, por favor, hermana Andreina, bendiciones. Padre Dios, Padre poderoso, nos dé sabiduría para cumplir su palabra eterna y nos salve. Pablo, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Buenas y bendecidas noches. Disculpe, porfa. No pude anotar el número de Cante B. 0276-343-1662. 0276-343-1662. Otro mensaje de texto. Dios los bendiga por tan hermosa labor. Ser portadores de la voz del Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. La gloria para Dios. Gracias, Señor, por de verdad darnos la oportunidad de estar aquí en Radio Natividad y evangelizar a través de los medios de comunicación. Muy buenas noches. Bendecida oportunidad por los venezolanos que están en otro país. Otra intención que nos llega a través del 0414-700-1533. Buenas tardes. Para pedir por la salud de Jennifer Cacique y su salud para que se recupere y la den de alta en el hospital central. Amén. Otro mensaje de texto. Muy buenas tardes. Para pedir por la protección de César Alexis Suárez Gómez y Taís. Taís Gómez en Cúcuta. Otro mensaje de texto. Hermana Andreina, bendiciones. Amén. Este ya lo hemos leído. Padre Dios nos dé sabiduría para cumplir su palabra eterna y nos salve el Señor Pablo. Otro mensaje de texto que nos llega a través del 0414-700-1533. Buenas noches. Dios los bendiga para pedir por el mundo entero. Amén. Muy buenas noches. Otro mensaje. Dios los bendiga por ser por esa hermosa labor, por ser portadores de la voz del Señor, de señores y Rey de Reyes. Mi radio está todos los días prendido, las 24 horas del día. Es nuestra sintonía con Dios. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Mil gracias, hermana. Muchas bendiciones a ustedes y por la familia, por la salud y por mi familia, Piña Cáceres y Cáceres Hostos. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Y por el bienestar para mi hijo Joan Piña que emigró a Chile. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Mensajes que nos llegan a través vía WhatsApp, nos envían notas, nos envían videos, también nos mandan abrazos, nos mandan bendiciones, nos mandan también imágenes que representan bendiciones para todos nosotros. Por aquí nos dice mil gracias, hermana, muchas bendiciones a ustedes y por la salud de la familia Piña Cáceres. Muy bien, lo leímos por mensajes de texto. También otros mensajes que nos llegan, notas de voz que nos llegan a través del 0414-700-1533 en donde nos saludan a todos. No sé, en breve pues tenemos la disponibilidad de poderlo compartir con todos ustedes. La señora Neida Vargas comparte con nosotros que el flagelo que tiene, que está azotando a través del mundo entero, sea colocado a los pies del Espíritu Santo de Dios, a través del pie de la Santa Cruz. Muy buenas tardes, nos dicen por aquí a través vía mensaje de texto nuevamente. Buenas noches, Dios los bendiga para pedir por la sanación de Nancy González. Amén. Muy buenas noches para pedir por la salud del mundo entero y de la familia Rosales Moreno y Rojas Rosales. Amén. Muy buenas noches, Dios les bendiga por tan hermosa labor que hacen. Pido por la salud del señor Carlos Sánchez y toda su familia. Amén. Muy buenas tardes. Padre, Dios nos dé sabiduría para cumplir su palabra. Amén. Bendito Dios. Muy buenas tardes. Por aquí, hola Andreina para pedir por mis hijos y la humanidad de la Carabobo. Atentamente, Lucía de la parroquia San Judas Tadeo. Ay, tan linda, Dios la bendiga por estar también en la sintonía de Radio Natividad, Lucía. Qué gusto. Y con todos los oyentes de Radio Natividad que nos escriben a través del 0414 700 1533 vía mensajes de texto y vía WhatsApp. Las notas de voz muy bien son compartidas con todos ustedes a través de nuestros canales de comunicación. Bendecida noche para todos los que trabajan en esa bellísima emisora. Amén. Muchísimas gracias. Son más de, no hay número para poderles indicar. Son bastantes mensajes de texto que hemos recibido a través del 0414 700 1533. También para pedir por las intenciones de la familia Gutiérrez Peñalosa y para pedir por mi vocación es Jefferson Gutiérrez. Ay, Jefferson, saludos. Y para pedir por la parroquia San José de Delicias. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor que estamos todos en oración. Gracias, Padre, porque permites que este momento sea presente para cada uno de nosotros y poder ubicarte en lo más íntimo como lo es la oración. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premia en público. Ya para leer los últimos mensajes nos dicen, buenas tardes, pido oración por mi hijo que está en Guayaquil y mi sobrino y los familiares que están en diferentes países del mundo para que Dios los proteja. Bendito sea Dios que no desvía, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Buenas noches para pedir por la salud de mi familia que está en Colombia para que Dios los cuide y para que venga pronto la cura al mundo entero. Buenas tardes. Nos envían unos estiques también. Mil gracias, hermana, muchas bendiciones para ustedes y por la salud de todos los que trabajan en Radio Natividad. Amén. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Es Karina de Jaimes. Llamo desde La Machirí. Le doy gracias a Dios de todo corazón por existir Radio Natividad. Con todo su personal, por su apoyo y colaboración incondicional. Dios los cuide, proteja, libre de todo mal y peligro y enfermedad. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por estar cada día en contacto con todos. Serán bendecidos cada día. Pidamos por todos aquellos que se alejan de Dios. Otro mensaje que nos envían, notas de voz que estamos recibiendo a través del 0414-700-1533. La persona que nos está llamando, por favor, llamar a través del 0276-343-1662. Los últimos mensajes. Nos da chance de leer los últimos mensajes. Dice que el Dios de Israel nos cubra con su manto al mundo entero por Ecuador que está sufriendo muchas muertes por mi hija y familia, Cauca Barrera y Contreras Barrera. Ahora, la persona que nos llama a través del 0414, por favor, llámenos a través del 0276-343-1662. Buenas noches para pedir por la humanidad, por el mundo entero y por la familia Sánchez Jiménez. Te queremos, Andreina, atentamente, Nicole Sánchez. Amén. Muchísimas gracias. La persona que nos llama, por favor, llámenos a través del 0276-343-1662. Buenas tardes para pedir por mi familia y el mundo entero. Amén. Buenas tardes. Gracias por su apoyo y mensaje continuo de Dios. Pido salud y protección para mi madre, Gladys. Soy Carmen Pérez. Bendito sea Dios que nos desvía nuestras súplicas y que nos aparta de nosotros su amor. Buenas noches para pedir por la salud de mi familia y por los tres años de mi madre que cumple tres años de su partida. Amén. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que nos aparta de nosotros su amor. Te pedimos, Señor Jesús, para que intercedas por la salud de Carlos Sánchez. Amén. Bendito Dios nos envían mensajes vía WhatsApp, notas de voz, que estaremos compartiendo con ustedes a través de nuestros canales, de nuestros diferentes canales. Gracias de verdad, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que nos aparta de nosotros su amor. Todas sus intenciones, todas, 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 todas. Vamos a colocarlas ante los pies de nuestro Señor Jesucristo en el altar del Señor, en el sacrificio de nuestra santa Eucaristía. Y culminamos este santo rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo con ustedes nuevamente el próximo rosario en vivo, si Dios lo permite, el día de mañana y siguientes. En estos momentos, quienes les acompañó en los controles, nuestra servidora y amiga, la señora Zayda, y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Dios nos siga bendiciendo a todos. Ánimos que el Dios de Israel nos proteja, nos cubra y nos bendice. Recuerden, Radio Natividad no te deja solo en este aislamiento social. Radio Natividad te acompaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dios nos siga bendiciendo a todos. Amén.